¿Qué onda? Bienvenidos de nuevo a Pixel. Como pudieron ver en el título, este video es especial porque les voy a enseñar a cómo ganar dinero haciendo ediciones con PixArt de una forma súper fácil, así que si quieres aprender a hacer esto y tener un ingreso extra a tu bolsillo, quédate y vamos a empezar. Para comenzar a ganar dinero con las ediciones que hagamos en PixArt, vamos a estar utilizando esta aplicación que se llama Kouji. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan visitarla. Cuando estén dentro de la aplicación, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos, así que vamos a ir a este botoncito de color azul que está en la parte de arriba y aquí nos podemos registrar con nuestro número de teléfono o en la parte de abajo dice ver otras formas para registrarnos, podemos tocar ese botón y ahora podríamos registrarnos con nuestra cuenta de Google o también con nuestra cuenta de Facebook. En mi caso me voy a regresar a registrarme con mi número de teléfono porque se me hace un poquito más fácil, así que lo voy a poner aquí y ya que se hayan registrado les va a aparecer algo como esto, entonces vamos a ir al botoncito que dice explorar plantillas que es este que va cambiando de color y aquí nos van a aparecer todas las plantillas que nosotros podemos utilizar para vender nuestras ediciones de PixArt. De hecho ya les había mostrado cómo funcionaban algunas de ellas en el video anterior, si no la han visto se los voy a dejar aquí arriba en una tarjeta para que vean en ese video cómo funciona, pero en esta ocasión les voy a enseñar cómo pueden vender las ediciones. Lo que voy a hacer ahora yo es traducir la página para poder verla en español, así que voy a tocar aquí arriba en la letra A y aquí voy a traducirla al español para que podamos entender todo. Como pueden ver ya está completamente en español. La que nosotros vamos a estar utilizando en esta ocasión es esta que se llama foto o video bloqueado, que si nosotros la tocamos nos va a aparecer algo como esto. Aquí nos aparece una pequeña descripción de lo que podemos hacer y aquí dice bloquea una foto o video y comienza a vender tu contenido privado en segundos. Tienes que subir tu foto o tu imagen, establecer un precio y compartirlo en todas partes. Entonces aquí nos aparece un pequeño video con la explicación y podemos ver todo esto. Entonces realmente es muy fácil. Para poder hacer esto vamos a irnos a la parte de arriba en este botoncito de color gris que dice remix, lo vamos a tocar y aquí nos va a aparecer ya la plantilla que nosotros podemos utilizar para vender nuestras imágenes. Y ahora ustedes se van a preguntar pero a quién le voy a vender mis fotos, a quién le voy a vender mis ediciones o cómo voy a conseguir clientes. Pues muy sencillo, les voy a explicar. Lo que yo les recomiendo es que ustedes se creen un perfil de Instagram como el mío, donde vayan subiendo todas las ediciones que ustedes pueden hacer. Como pueden ver en mi perfil, aquí aparecen todas mis ediciones. Prácticamente cada semana voy subiendo ediciones que hago en mis tutoriales, ediciones que voy creando con el tiempo y las voy publicando aquí. Y esto nos va a servir entonces como un catálogo para que las personas puedan ver el tipo de ediciones que nosotros podemos hacer. Entonces cuando una persona entre a nuestro perfil va a poder ver todas las ediciones que nosotros hemos hecho y por ejemplo pues si le interesa alguna edición como esta o como esta o como cualquier otra, entonces nos podría esa persona enviar un mensaje y decirnos oye cuánto me cobras por hacerme una edición no sé como esta por ejemplo. Entonces por mensaje tú le vas a enviar el precio que vas a cobrarle, cuánto tiempo te vas a tardar en editarlo, las fotos que tú necesitas que esa persona te envíe, etcétera. Tú le vas a escribir todos los detalles y obviamente pues esto va a ser mucho más fácil si tú tienes un perfil parecido al mío en Instagram. Aquí en la descripción tú podrías poner vendo ediciones, envíame un mensaje si te interesa alguna de las ediciones que tengo en mi perfil. Yo sé que ustedes son muy creativos y van a poner una descripción muy buena, esta solamente es una idea pero hay mil formas más en la que nosotros podríamos vender nuestras ediciones. Entonces esa es mi primera recomendación, que ustedes tengan un perfil para poder vender las ediciones. Y ahora ustedes se van a preguntar pero yo no sé editar, pero para eso también tengo una solución. Aquí en mi canal de YouTube tengo muchísimos vídeos donde les enseño cómo editar las imágenes, cómo editar fotos, cómo editar vídeos. Entonces van a tener muchísimo contenido aquí que ustedes pueden utilizar para ir haciendo ediciones y para ir publicándolas en su perfil de Instagram que va a ser como su tienda. Aquí ustedes pueden tomar cualquier idea, obviamente todo mi contenido también es gratis, simplemente vean cualquiera de mis vídeos, ahí les explico paso a paso cómo hacer las ediciones y ya ustedes cada vez que hagan una edición van y lo publican a su perfil de Instagram y poco a poco van a tener un catálogo muy grande de todas las ediciones que ustedes puedan crear. Supongamos que ustedes ya tienen a su primer cliente, esa persona ya les envió la foto, ya les dijeron el precio y todo, ahora sí nos vamos a la plantilla que les mostré al principio que es esta, la de foto o vídeo bloqueado y vamos a tocar otra vez en el botón que dice Remix y aquí vamos a poder enviarle a esa persona la edición. ¿Y cómo va a ser esto? Muy sencillo, simplemente vamos a tocar aquí en este símbolo de más que dice sube una foto o vídeo para bloquearlo, entonces tocamos aquí, le vamos a dar en imagen o vídeo, depende de lo que ustedes hayan hecho le damos en subir una imagen, esta es la edición que le hice a mi cliente, entonces le doy aquí en seleccionar y ya la vamos a tener aquí. Entonces nosotros podemos escribir aquí una pequeña descripción, por ejemplo yo le voy a poner ya está lista tu edición y aquí en la parte de abajo debemos tener activado este botoncito que dice Payment y aparece una pestañita donde podemos poner el precio, lo vamos a tocar y aquí nosotros podemos cambiarle, todo esto va a ser en dólares así que yo le voy a poner que esta edición le va a costar 5 dólares a la persona a la que se la voy a enviar, entonces ya nada más le doy aquí en la flechita de siguiente y la vamos a publicar en nuestro perfil, entonces tocamos este botoncito de color azul que dice Publish, lo tocamos y aquí algo importante que tengo que decirles es que Koji se queda con el 15% del dinero que estén generando aquí en la aplicación, realmente es muy poco porque si se van con algunas otras aplicaciones hay algunas que les cobran el 30 hasta el 50% de las ganancias y el 15% la verdad es que es muy poquito y a usted le sigue conviniendo, vemos que de esos 5 dólares nosotros nos quedaríamos con 4.25 que la verdad sigue siendo muchísimo así que le damos ahora en aceptar y continuar y ya tendríamos nuestra imagen bloqueada, así se vería ya la imagen bloqueada, entonces para poder enviársela a la persona a la que queremos que nos la compre, pues simplemente vamos a tocar aquí arribita en el botón que dice Koji, vamos a darle en compartir o share, podemos compartirla en nuestro facebook, en twitter, en snapchat y en otras aplicaciones también, pero lo que yo les recomiendo es que copien el link, ya que lo tengan copiado, se van a instagram, se van a facebook, a messenger donde ustedes quieran, yo por ejemplo me la voy a enviar a mí mismo por instagram, entonces nada más me voy aquí a un mensaje directo, le doy aquí en pegar y le voy a enviar el link y como pueden ver ya aparece aquí desbloquea esta foto, quiere decir que ya está lista, entonces la otra persona que recibe el link simplemente va a tener que abrirlo, lo vamos a tocar y como pueden ver así es como le aparece a la otra persona que va a comprar la imagen, la imagen aparece abajo pero se ve como muy difuminada, muy borrosa entonces no va a poder tomarle una captura, no va a poder hacerte un fraude sin que antes te haya pagado, si quiere desbloquear realmente la imagen va a tener que pagarla y así nos evitamos de ese tipo de fraudes, ya la otra persona simplemente para comprarla tendría que tocar el botoncito de desbloquear, le va a pedir que se registre como lo hicieron ustedes y ya que hayan pagado les va a llegar su dinero a su cuenta de Koji, les voy a enseñar ahora cómo pueden retirar ese dinero que ustedes hayan generado con las ventas de sus ediciones, entonces vamos a tocar aquí nuestro perfil y aquí aparece una opción que dice Koji Pay así que lo vamos a tocar y como pueden ver yo ya tengo aquí 17 dólares de dos ediciones que he vendido, aquí en la parte de abajo dice que el usuario 35.34 ya me pagó, de esos 10 dólares yo me quedé con 8.50 y de la otra también que me lo compró Paulina también lo vendí en 10 dólares y también me quedó con 8.50 así que en total tengo 17 dólares ya disponibles en mi cuenta para poder retirarlo y para hacerlo realmente es muy sencillo, vamos a tocar en este botoncito que dice retirar, es esta flechita que está aquí en medio y aquí tenemos que crear una cuenta de Stripe, la verdad es que en México aún no está disponible esta cuenta, yo te recomiendo que revises si en tu país ya pueden crear una cuenta de Stripe y si esta opción aún no está disponible en tu país tienes que enviarle un mensaje a este correo que aparece en la parte de abajo, es este, ustedes envían un mensaje a ese correo y explican que esa función todavía no está disponible en su país pero que ustedes pueden usarlo con una cuenta de Paypal, con su cuenta de banco o con cualquier otra opción que ustedes tengan para poder retirar el dinero y ellos les van a ayudar a poder enviarles su dinero a una cuenta de Paypal o a su cuenta de banco o a donde ustedes hayan acordado y no solamente pueden vender fotos, también pueden vender vídeos, pueden vender saludos, lo que a ustedes se les ocurra también lo van a poder vender de esta misma manera, recuerden que les voy a dejar el link de Koji en la descripción del vídeo para que puedan visitar la página y si tienen alguna duda o alguna pregunta déjenla en la parte de los comentarios y yo voy a tratar de responderle a todos todas sus preguntas y todas sus dudas o también pueden enviarle un correo a la cuenta de Koji directamente para que ellos también les ayuden a resolver sus dudas y sus preguntas y como se los prometí en el vídeo anterior les mando un saludo a todas las personas que subieron sus ediciones a group story que hicimos con Koji, la verdad es que les quedaron geniales, estuve revisando cada una de ellas y todas me encantaron, tienen muchísimo talento y me encantaría que ustedes sigan compartiendo sus ediciones conmigo para yo poder verlas porque me pone muy feliz ver todo lo que ustedes crean, nos vemos en la próxima ¡Gracias!